Y él no se merece tan bajo de mí Si yo te tuve a observar cuando más se lo pedí Cuando yo se lo pedí A ver La Y así nos vamos Está conmigo aquí Y yo no solo Si yo te tuve a observar cuando más se lo pedí Y ese que no me diga Si yo te tuve a observar 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 De una cara a la silla